Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso, ese engaño mortal Toda mi vida le entregue sin preguntar Interminente las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco, sola y sin poder cantar Poco a poco descubriendo la horrible verdad Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Y sola en venganza y en verte la cara sufriendo puedo pensar Sangre en mis ojos de tanto llorar En la esturia mirar que jamás olvidarás Si ha caído, perdón, suplicarás Solo al final mi alma descansará Tiembla porque con tu depredador Tú me robaste toda ilusión Tu mente solo sabe traición Eres la serpiente que me envenenó Veo con dulces palabras de amor También me avisaste en aquella actuación Sin hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente todo sí existió Que solo en tu mente todo sí existió Que solo en tu mente todo sí existió Mira, ya me aburrido la jefaza Tan pronto como pueda voy a darte mi venganza Tú se te aburriste, ya está muerta, me creíste Pero nadie va a salvarte porque vine a destruir Desde mi fondo ya te he pensado Y améste muy frecuentemente Yo soñaba con tenerte Porque por amor un día tú lo perdí Pero luego renovaba solo pa' verte sufrir Oh, 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 oh Te lo digo miserable, ja, ja Voy a verte sufrir Tiembla porque con tu depredador Tú me robaste toda ilusión Tu mente solo sabe de yo Eres la serpiente que me envenenó Veo con dulces palabras de amor Las mismas cosas de la que actuación Sin hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente todo sí existió Que solo en tu mente todo sí existió Que solo en tu mente todo sí existió Tiembla porque ego tu depredador Tú me robaste toda ilusión Tu mente solo sabe de yo Eres la serpiente que me envenenó Veo con dulces palabras de amor Las mismas cosas de la que actuación Sin hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente todo sí existió Que solo en tu mente todo sí existió Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.